Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar entre otras noticias de lo último de Leo Messi y una noticia sobre Haaland y el Barça que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like, vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y vamos a ver la brutal racha que lleva el Barcelona en la competición doméstica en la Liga. El Barça alcanzó el parón de selecciones de marzo como una moto. No fue solo el 1-6 a la Real Sociedad o las fantásticas sensaciones. Es que los culés están en una racha espectacular desde el inesperado tropiezo en Cádiz por 2-1 de diciembre. Aquel partido fue un punto de inflexión para un equipo que no había sumado ni la mitad. 14 de los 30 puntos que se habían disputado en un inicio complicado, marcado por los encuentros aplazados por la pandemia en la Champions. Desde entonces los azulgrana han conseguido 48 puntos de los 54 últimos en Liga y apenas han concedido 3 empates en partidos que para colmo quizá merecieron incluso ganar. El triunfo del Real y Arena mantiene abierta la racha de choques sin perder de los de Koeman en Liga y las únicas 3 igualadas fueron en casa y en encuentros que los azulgrana acabaron con innumerables ocasiones. Y sin puntería Valencia y Eibar sumaron un punto 2-2 y 1-1 cuando todavía el Barça estaba al Trantran. Y solo el Cádiz en otro bache azulgrana por la Champions y el 2-0 en Copa de Sevilla pudo rescatar algo ante los culés en 2021. Todo ello con un buen balance goleador de casi 3 tantos a favor por partido que va de la mano del crecimiento y reacción que también ha experimentado Leo Messi en unos últimos choques de campeonato en los que ha estado a un nivel superlativo. Por tanto, esta es la brutal racha del Barcelona que tiene básicamente 3 claves para este cambio brutal en este año 2021. Después de un comienzo complicado y la eliminación en manos del PSG en la UEFA Champions League, Koeman ha dado con la tecla y encontró la mejor versión del Barça para la segunda parte de la temporada. En donde jugarán la final de la Copa de Rey contra el Athletic Club de Bilbao y pelearán por el título de la Liga ante el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ronald Koeman ha confeccionado un conjunto que funciona bien dentro de sus posibilidades, potenciando a varios jugadores que son importantes en el presente y en el futuro del club culé. El sistema con 3 centrales más 2 carrileros largos más la presencia de Pedri en la zona de volantes le ha dado un contexto ideal a Leo Messi en el último tramo de la pelota. El entrenador neerlandés ha confeccionado un equipo que no necesita a Lionel Messi para ganar los partidos y esa era una de las tareas más complicadas debido a que no pudo hacer un gran mercado de fichajes en verano y no trajo fichajes en invierno. Las claves del renacimiento del Barça son las siguientes. Por una parte, el nuevo sistema, los 3 centrales le dan la posibilidad al Barça de tomar más riesgos en ataque con piezas con mucha más movilidad. Al mismo tiempo le da la posibilidad de generar ventajas en el inicio de la pelota, sobrando ante las presiones rivales. Por otro lado, los carrileros largos le dan más posibilidades para hacer daño en banda y con los 3 centrales los carrileros pueden vivir más tiempo en campo rival. Luego tenemos, cómo no, Messi. El argentino volvió al nivel que lo convierte en el mejor jugador de la liga y en la pieza más determinante a nivel individual de todo el torneo. Con Messi a este nivel, el Barça es candidato al título sin ninguna duda. El argentino es clave en la parte de la cancha donde siempre fue el mejor, cerca del área. Y luego tenemos el renacimiento del resto de piezas. Nombres como Serginio Des, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Dembélé están rindiendo un nivel muy alto en comparación al que mostraron en varios tramos del comienzo de la temporada. Su mejor renacimiento está llegando en una parte clave de la temporada y le está sirviendo al Barcelona para no depender tanto de Messi para funcionar de la mejor manera. Por tanto, estas podrían ser las claves de este resurgimiento del Barcelona. Vamos a hablar ahora de Jorginho Wijnaldum. Y es que desmienten desde Inglaterra lo he hablado en las últimas horas. Y es que ayer mismo una información firmada por The Sunday Times se atrevía a asegurar que el nuevo presidente del Barça, Joan Laporta, ya ha alcanzado un principio de acuerdo con Jorginho Wijnaldum. El holandés ya habría dado el visto bueno a la posibilidad de aterrizar en el Camp Nou al término del presente curso. Aunque el centrocampista resulta del completo agrado de Ronald Koeman y encaja también en los parámetros de la directiva. Por el hecho de acabar contrato con el Liverpool y poder cambiar de aires sin coste alguno, en el Liverpool hecho no ven tan claro que el futbolista vaya a recalar en Barcelona. Según cuenta este rotativo, el holandés de momento no ha comunicado a nadie que haya escogido equipo para el curso que viene. Aunque no tiene por qué transmitir sus planes a la directiva de los Reds. Lo cierto es que ni técnicos, ni compañeros, ni allegados han recibido noticia alguna. Por lo que se sabe hasta ahora, el neerlandés también ha sido tanteado por otros clubes de la talla del Inter de Milán, Juventus de Turín y Paris Saint-Germain. Además, los de Anfield Road siguen moviéndose con la intención de ampliar su vinculación con un futbolista que suma ya 5 temporadas en sus filas. Por tanto, esto es lo que dicen desde Liverpool hecho. Vamos ahora a hablar de Erling Haaland y es que estuvo entrenando con la televisión del Barça de fondo. Y es que Noruega sigue concentrada en las instalaciones de Marbella Football Center y preparando su próximo enfrentamiento este miércoles contra Gibraltar en partido que se disputará en la Rosaleda. Erling Haaland tomó la palabra a su llegada a la ciudad de Málaga y minutos después se vistió de corto para ejercitarse a las órdenes de State Solvaken. Lo hizo en el gimnasio y dejó una de las imágenes curiosas del día, nada más curiosa, interesante ni mucho menos trascendente. Haaland se ejercitó con Barça Televisión en una de las televisiones. La selección publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se veía como Haaland realizando bicicleta estática apartaba la mirada del móvil para fijar su atención en el canal oficial del FC Barcelona. Por tanto, aquí podemos ver la imagen Haaland con la televisión del Barça de fondo. ¿Os gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios? Vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi. Y es que fue este domingo 21 de marzo cuando el argentino consiguió romper otra marca histórica. El astro argentino marcó un doblete en la apabullante goleada propinada por el Barça ante la Real Sociedad por un gol a 6. Lo que lo afianza en la carrera por el Pichichi de la Liga con 23 goles y que incluso le permiten redondear su astronómica cifra goleadora. El 10 logró anotar 700 dianas con la camiseta azulgrana. En total, Messi ha logrado marcar 663 goles contando todas las competiciones oficiales que ha disputado hasta ahora con el conjunto azulgrana. A lo que se le suman las 37 dianas que ha anotado en partidos amistosos con el equipo. El capitán azulgrana logra esta marca en un momento clave para el equipo, ratificando su jerarquía en el campo y demostrando que sigue en la cúspide de su carrera. Esta marca la consiguió en su partido oficial 768 con el que superan los 767 partidos disputados por Xavi Hernández. De esta manera Leo acumula 467 goles en Liga, 54 en Copa y 120 en Champions, 14 en la Supercopa de España, 3 en la Supercopa de Europa y 5 en el Mundial de Clubes. Una marca que se extenderá hasta el menos final de la presente temporada y que el barcelonismo espera que trastienda a las venideras. El futuro de Messi es uno de los temas más importantes en el panorama azulgrana hoy en día. Asegurar su continuidad en el equipo es una de las metas que debe cumplir Laporta, el nuevo presidente del Barça y su junta directiva. La crisis deportiva, económica e institucional llevó al crack argentino a querer partir con rumbo a otro club. Pero ahora parece que su decisión pudo haber tomado otro rumbo aunque lo revelará al final de la temporada. No solo el barcelonismo ha seguido este caso de cerca sino el fútbol mundial pues tampoco es secreto que varios clubes europeos desean hacerse con sus servicios. Pero hay uno que podría estar más cerca de conseguirlo, el Paris Saint Germain. Los rumores de su vinculación con el cuadro parisino no han cesado y considerando que hay varios factores involucrados que podría atraer a Leo, este no deja de ser un tema preocupante para la institución azulgrana. Es importante resaltar que el Barça ha logrado salir progresivamente del hoyo al que había descendido. El ascenso del equipo gracias al gran trabajo de Koeman en el banquillo ha sido impresionante. Y esto podría ayudar a Messi a tomar la decisión de seguir en el FC Barcelona. Por tanto gol 700 de Messi en el Barça brutal. El argentino nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!